Este jueves en el espacio de la mesa redonda de la televisión se anunció el restablecimiento de los servicios gastronómicos y notariales de forma presencial, además de otras medidas en ocho provincias del país. Para ello se hizo un análisis exhaustivo sobre la situación epidemiológica en estos territorios, así como el avance en el proceso de vacunación. Tiene un protocolo de salud establecido a partir de las condiciones epidemiológicas y por supuesto tiene también restricciones, por decirlo de alguna manera, de donde hoy existen eventos activos de transmisión con relación a los servicios gastronómicos, servicios a la mesa, los servicios en barra, los servicios en mostradores en el interior de las unidades que cumplan los requisitos. Nosotros también hemos defendido potenciar el servicio por reservaciones en todas las unidades que tengan las condiciones y por lo tanto estas medidas tienen que ir en paralelo de ir reincorporando a la normalidad, por decir de alguna manera, la prestación de la oferta de bienes y servicios en todo el sector del comercio. No obstante, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, insistió en mantener todos los protocolos de bioseguridad establecidos para la manipulación y conserva de alimentos, la higiene y distancia en la prestación de servicios, al igual que la autoprotección ciudadana. No confiarnos será el éxito de continuar disminuyendo los casos y las restricciones para la ciudadanía de ahora en adelante. Es muy importante y en este momento más la higiene de los manipuladores de los alimentos, el aspecto higiénico, las uñas cortas, sin barba, o sea, realmente cumplir con las medidas de higiene que son muy necesarias. Está además decir la importancia de la vigilancia epidemiológica, que esa vigilancia la hace lo mismo una persona que está sentada que la obligación que tienen los trabajadores de ese centro. En La Habana, el gobernador Reinaldo García Zapata reiteró la necesidad de esta reanimación gradual de vital importancia para la economía, que incluye 533 unidades, tanto estatales como restaurantes, cafeterías, pizzerías, entre otras por cuenta propia. Dígase también centros de Palmares, Egren, Artex, Cimex, la Oficina del Historiador de la Ciudad y Círculos Sociales, estos últimos en coordinación con cada sindicato laboral. En el caso de los servicios notariales del registro civil y el de la propiedad, igualmente ampliarán sus horarios, además prevén la atención a la población por citas. Hay que tener en cuenta para este proceso de apertura gradual, o sea evitar las aglomeraciones, las concentraciones de personas en el exterior de los establecimientos, eso es importante. Para ello hay que adoptar medidas a lo interno, se han habilitado teléfonos, ya se están haciendo públicos en el digital del Tribunal de La Habana y también el portal del ciudadano del gobierno provincial. La prestación de servicios en estas unidades sería hasta las 9 y 30 de la noche. Para ello vamos a realizar un movimiento del cierre de la ciudad, sería hasta las 10 y 30 de la noche. Las actuales medidas responden a los resultados que durante seis semanas presenta la capital en la disminución de su tasa de incidencia ante la COVID-19. Si bien esto nos favorece a todos y era un deseo de la familia habanera, también lo es el actual responsable. Wendy Oseguera, Habana Noticiario.